Quiero agradecerles su disponibilidad para asumir el reto de continuar con el crecimiento, con el dinamismo de sus respectivas mesas, tanto en favor del avance de la CTI como un camino seguro para el desarrollo. Como Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, ratifico el compromiso irrestricto de la CENACIT para apoyar el trabajo de las comisiones y su fortalecimiento como un espacio representativo y propicio para la generación de conocimientos y de nuevos proyectos. Ahora, con base a lo establecido en el artículo 22 del reglamento vigente de las comisiones, tenemos el honor de dar cumplimiento al acto de juramentación para las juntas directivas de las comisiones técnicas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.